...Efectivamente Raquel, muy buenas tardes... ...los vecinos de este edificio del barrio del Quiñón en Seseña... ...han vivido en la madrugada de hoy una auténtica pesadilla... ...era eso de las tres y media cuando un coche, un vehículo... ...según algunos vecinos de alta gama... ...colisionaba contra el inmueble provocando una gran explosión... ...han sido un total de 50 vecinos... ...los que han tenido que ser desalojados del inmueble... ...varios de ellos también han tenido que ser atendidos sanitariamente... ...por inhalación de humo... ...los efectivos de bomberos finalmente apagaban las llamas... ...una hora después del suceso. Así se quedaban los vecinos del barrio del Quiñón en Seseña... ...cuando bajaban al bar de la esquina para desayunar... ...los bomberos han logrado extinguir el incendio... ...a las cuatro y media de la madrugada... ...pero han permanecido en el lugar hasta las siete... ...según algunos vecinos un vehículo de alta gama... ...se empotraba intencionadamente contra la fachada de este local... ...provocando una gran explosión... ...y un posterior incendio que afectaba a todo el inmueble... ...tanto el alcalde de Seseña, Carlos Velázquez... ...como el concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Muñoz... ...han acudido al lugar. Una vez allí los vecinos junto a los bomberos... ...y la policía local han podido acceder a los garajes del edificio... ...para recoger sus vehículos y desplazarse... ...a las dependencias de protección civil para ser atendidos. Sobre este asunto se ha referido hoy... ...el delegado del gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador... ...ha señalado que el edificio no corre peligro... ...en cuanto a su estructura. Lo que sí le puedo decir es que no ha habido ninguna persona... ...herida de gravedad, ha habido tres personas... ...que han tenido que ser atendidas por humo... ...y que afortunadamente el edificio, según nos dicen los técnicos... ...no corre peligro en cuanto a su estructura. Al lugar de los hechos se ha desplazado... ...además de los bomberos y la policía local... ...la Guardia Civil, Protección Civil y una UBI... ...y a lo largo de esta mañana... ...se ha llevado a cabo la inspección del edificio... ...por parte del arquitecto municipal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!